No se vea No se vea Que caga otra vez le hice la foto A ver, la escribí otra vez Buu, buu, salgan de ahi A ver, sacarle Ba, le pide ¿Qué cagrán para allá? Vamos a buscar la cámara ¿Van? ¿Van? Eh, ahí está, Frida ¿Van? ¿Van? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.